Las propuestas para flexibilizar las restricciones se verán en los comités de sequía de las cuencas que se van a celebrar en los próximos días, a la espera de que la escorrentía termine de aportar el caudal de los embalses, según ha explicado la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo. La limitación actual de 160 litros de media por persona y día en la costa malagueña, la Axarquía o el campo de Gibraltar se podrá ampliar a 180, 200 o 225 litros según la zona, lo que permitirá a los ayuntamientos flexibilizar cómo se cumple con ese consumo que ya se calcula contando con los incrementos de población de verano.